hola bueno pues hoy os quiero enseñar este snail es un intercambio que preparé para silvia de sagata negra en instagram vale bueno en un principio comenzó como un intercambio de tarjetas pero lo hemos evolucionado vale y os vengo a enseñar un poquito el resultado esto es así una cajita que tengo que tener cuidado porque hay una cosita suelta vale que lleva ahora lo veréis abierto bueno esto es un bolsillo lleva aquí unas anillas y una corredita con imán vale para meter lo que son las chuches aquí lleva una cajita donde bueno va a la cartita unos lazitos unos sellitos super chulis de del altillo que a mí me gusta mucho algún day cut alguna tarjetita de estas que me parecen muy bonitas esta libretita bueno un washi que a mí me encanta es de mi favorito de little hannah alguna brillantina alguna maderita alguna blondas y cositas para decorar vale esto por aquí y después de este lado podemos colgar lo que son las chuches entonces nada le he puesto una camarita para que pueda hacer cositas algunas palabras de madera esto de aquí es un proyectito que hice con heladita de la orana bruce que tenéis el el digi en su tienda etsy si hay que se me ha pegado ya está y luego esto por aquí lo que he hecho ha sido esta laminita con el sello de mala gata que me encanta la verdad es de mis láminas de mis sellos favoritos y esta tarjetita que hice con los días también de bichos de colores que me parece muy bonita así con las ramitas los corazoncitos y tal y como era un intercambio así un poquito amoroso pues me pareció chula la idea vale esta estructura es muy sencillita de hacer si os apetece que os haga un tuto o lo que sea de ello pues me decís aquí le he puesto este braz bueno así alguna decoración espero que os guste os ve mirad qué bonito es que estoy un poquito ilusionada porque me apetece mucho enseñaros este paquetito os voy a enseñar también la parte en la que he preparado yo para ella pero este paquetito viene de la mano de silvia su cuenta en instagram es esa gata negra es una chica que vive en alemania que se apunta desde hace mucho tiempo a todos los inters que organizo y que no nos había tocado nunca juntas hasta este intercambio que hemos preparado desde scraperas riquiñas que en sí era una tarjeta pero hemos decidido pues complicarnos un poquito más entonces ya como viene presentado madre mía vale viene la cajita toda forrada ahí todo súper bien embaladito hay que penita de abrirlo hola qué chulo a ver que os enseño madre mía pero esto viene súper cargado vale tengo aquí una palabrita que se me ha escapado que vendrá adentro supongo que es un loco así maderita y pues este es el proyecto madre mía que llenito vale otra maderita si no me están cayendo las maletas en algún sitio pero ahora ahora localizaré pues os enseño un poquito por dentro ya os digo lo estamos viendo juntos tiene un imán citó de cierre que me parece súper práctico y vamos allá necesito apoyar en la mesa para poder enseñaros bien ay qué cantidad de cosas jesús vale aquí dentro está la tarjeta que es lo que sí en sí era el intercambio y una segunda tarjeta que me imagino que es la cartita que luego leeré hola qué bonita bueno qué chulada mira desde estas que se abren así qué bonita por favor me encanta qué cosita más linda la carta la leo después así en privado y ya no sé por dónde empezar vamos a ver tenemos unos cajoncitos por este lado guau qué cantidad de cosas madre mía estos son es que además han metido del confeti en todas las bolsas súper bien presentado yo no soy tan curiosa para estas cosas vale tenemos aquí como unos rosetones mirad que chulis con el tul con sus pegatinas y sus cositas que chulis vale más palabritas o sea que igual se cayeron de aquí estos lo todos los paquetitos con sus lazos que chulada aquí vienen unas florecitas de madera aquí tenemos como es que me da pena abrir por si se me caen las piezas que no sé si está muy suelto a no vale son como unos banners que chulada ya decoraditos ya preparaditos para utilizar mirad qué chuli qué cantidad de cosas silvia te has pasado un montón mirad qué bonito este y este de aquí me encantan todos y un proyecto que tengo que hacer esta tarde ya voy a utilizar alguno seguro que es que estoy haciendo un taller con nerea de my scrap place y vamos me va a venir genial estas pincitas las abro después que no quiero perderlas pero son pincitas de madera decoraditas con palabras que bonitas vale vamos a apartar esto luego lo guardo dentro tengo aquí otro cajoncito que trae bueno la caja viene súper decorada y mirad qué cantidad de lazitos me encantan bueno es que los voy a usar un montón muchísimas gracias silvia mirad qué colores más bonitos y qué cantidad de lazos qué chula mil gracias más maderitas de zorritos corazones flores búhos aquí tenemos un botecito es que decoró todo o sea qué presentación más linda con shakers estos son hay espera que no quiero fastidiarla es decir estos son lazos le preguntaré después pero si son lazitos qué bonito vale bueno sí que voy a guardar ya por si acaso así para que no se me estrope nada vale y ahora del otro lado que es el ladito que lleva las anillas o un cierre o lo que sea pues tenemos más cositas mirad estas shakers de mariposas un mini tag súper chuli otro que laditos estos son de mintopía me parece no estoy segura de los patines la caravana y todo esto que me van a venir súper bien otro mini tag que chuli ay estos tags son súper duritos son como de como chipboard o algo similar me encantan este me encanta bueno me gustan todos pero yo creo que este es una pasada así de florecitas y demás un troquel precioso ay se ha pasado un montón madre mía no es que son muchísimas cosas silvia haz tu propio shaker jarra de mermelada oh qué bonito me encanta la forma de presentar mirad cuántos rosetones por aquí tenemos una tarjetita y por un lado es una tarjetita y por la parte de atrás vienen muchos sellitos mirad qué bonitos qué chulis y después tenemos hola qué bonito pero qué presentación más chula y más cuidada y más todo por favor aquí también viene un clip con una borlita me parece una pasada todo silvia me he quedado súper corta o sea qué chulada todo me encanta cómo viene presentado es que me encanta todo y son chuches a las que sé que les voy a sacar mogollón de partido porque es que son súper bonitas o sea súper bonitas madre mía qué de cosas jolín incluso es que os quería enseñar por eso estaba colocando la estructura es vamos pero no la he hecho exactamente igual que ella pero prácticamente son bastante parecidas la mía el cajón abría por aquí y tal era un solo cajón en vez de dos pero vamos que son parecidas pues que la de ella quedó preciosa o sea mirad la de cositas que lleva este lomito colgado así en tonitos es que estos tonos me encantan y todo me parece tan bonito jo Silvia muchísimas gracias por dedicarle tanto tiempo porque se ve todo el cariño que está puesto aquí de verdad si no la conocéis buscáis en insta s gata guión bajo negra vale os voy a dejar yo digo esa gata negra pero realmente es una s gata guión bajo negra os lo voy a dejar en la cajita de info porque es que no os podéis perder las maravillas que hacen además de que organiza un intercambio de librería o sea unos mini libritos mensuales y son súper bien yo me apunté ahora el de marzo y seguro que repito en abril o sea que ya os digo mirad que tarjeta más bonita es que por favor yo quiero hacer estas cosas así de bien yo intenté hacer una tarjeta de estas pero vamos no me salen así ni por asomo así que nada me voy a quedar leyendo tu cartita pero estoy afuera de cámara muchísimas muchísimas gracias y a vosotros espero que os guste y que os haya escogido alguna idea de esta maravilla que me ha enviado